Siempre una bonita canción, no voy a llevar un bonito nombre, yo suelo ponerle el de la mujer. ¿Qué me pido? Sientes que la vida es diferente y su mirada es tan ardiente. Como la leña en el fuego, la sal en las heridas, cuatro filas bien seguidas, a nuestra boda en el sol. Y ya no sé si por naturaleza o por todo lo que mi madre ha luchado por mí. Que ya no hay pájaro en mi cabeza, ni castillo, ni princesa, ni aquella alergia a la fresa. Mis recuerdos para ti. Y desde mi ventana son más bonitas las noches. Tú eres mi cenicienta y todas las estrellas son de colores. Y desde mi ventana han llorado los cantadores. Desde aquella triste tarde en que murió el arte con Lola Flores. Siempre una bonita canción debe tener un bonito final, puede ser alegre o tan triste que no se haga llorar. Como llora ese ángel en la trena, hay que estar cumpliendo condena. Por aplaudir cuando baila el viento debajo de tu falda. Los celos y los amores del que ayerro muere y mata. Y dijo un rey, que el dinero no da la felicidad. Y yo digo que es una sensación tan parecida. Que por mucho que lo intento, haga solo sople el viento. Estoy llorando, esté contento. No logro diferenciar. Que desde mi ventana son más bonitas las noches. Tú eres mi cenicienta y todas las estrellas son de colores. Y desde mi ventana han llorado los cantadores. Desde aquella triste tarde en que murió el arte con Lola Flores. Y dicen, y dicen por ahí, hay que el amor no se compra, hay que las rosas son rojas. Y que tu cuerpo es pa' mí. Y desde mi ventana son más bonitas las noches. Tú eres mi cenicienta y todas las estrellas son de colores. Y desde mi ventana han llorado los cantadores. Desde aquella triste tarde en que murió el arte con Lola Flores. Y desde mi ventana son más bonitas las noches. Tú eres mi cenicienta y todas las estrellas son de colores. Y desde mi ventana han llorado los cantadores. Desde aquella triste tarde en que murió el arte con Lola Flores. Eso es.